Colombia no es Venezuela, pero estamos peor, por Luis Alfonso García Carmona. Comienzo por consignar mi admiración y respeto por el Dr. Rafael Nieto Loaiza, excelente escritor, patriot del insigne y destacador líder político que, por sus condiciones morales e intelectuales, debería haber ocupado desde hace tiempo el solio de Bolívar. Por todo lo anterior, me cuesta estar en desacuerdo con algunos de los conceptos por él expresados en su columna. Colombia no es Venezuela, pero puede ser. No obstante, considero que compartir los mismos objetivos de buscar una solución definitiva a la crisis generalizada que afecta al país, nos autoriza para pergueñar algunas opiniones en contra, que pueden contribuir a la obtención de las metas que no son comunes. Considera el distinguido amigo que existen en Colombia diferencias que favorecen nuestra estabilidad económica, como las siguientes. Primero, una institucionalidad mucho más fuerte. Imagino que se refiere a las instituciones como el Congreso, boicotado por el régimen mediante la desmedia utilización del soborno como medio de presión, para obtener las decisiones que interesan al sartén. A la Fiscalía General de la Nación, desempeñada por una funcionaria de la más accionista confianza del ministro de Defensa y del presidente, que ya ha dado muestras de parcialidad en sus primeras decisiones en favor de la familia presidencial. A la JEP, Tribunal de Bolsillo de las FARC, constituido por otorgar impunidad a los bandoleros y perseguir a sus contradictores y a los miembros de las fuerzas del orden. O a la Corte Suprema, más conocida como el Cartel de la Toga. Carece de todo valor en nuestro personal concepto, una institucionalidad que no se encuentre apincada en la resiedumbre de los valores, en su imparcialidad a toda prueba y en el carácter impoluto de sus miembros. Lo demás equivale a un cascarón vacío. Segundo, una tradición democrática más vieja y más sólida. Se asemeja esta argumentación a la de los entrenadores de fútbol que defienden sus esperanzas de ganar los partidos difundiendo las antiguas victorias del equipo, sin tener en cuenta el rendimiento actual. La calidad es un nómina vigente, la estrategia que se ha adoptado para los últimos encuentros. Tanto la dictadura de Chávez como la de Petro llegaron al poder merced a los errores de las viejas castas políticas, su inclinación por las prácticas corruptas, su apego al poder, su falta de carácter. Si en Venezuela permitieron el golpe chavista en Bogotá, provijaron el robo del plebiscito, piedra angular de la conquista del poder por las tres mezquías de Petris. Entrega que se consumó en el gobierno de transición que, en nombre centro-derecha, alcahueteó la toma que litera de las ciudades por el candidato Petro, que de esa manera alcanzó las mieles del poder. La suavidad de la democracia no se mide en años como el bouquet de los buenos vinos, sino en actitudes en gestas en defensa de los ideales democráticos. 3. Venezuela ha dependido del petróleo desde principios del siglo XX. Nosotros tenemos una economía mucho más diversificada, ventaja más retórica que práctica. El pésimo manejo de los hidrocarburos ha arruinado el negocio del petróleo que ahora, en gran parte, está en manos de los grandes acreedores del Estado venezolano. No ha sido en vano una permanente violación de los derechos fundamentales de la población que ha desencadenado la imposición de restricción a la comercialización del petróleo en los mercados internacionales. La necesidad de obtener ayudas políticas en los organismos internacionales obligan a menudo al régimen a comprar apoyos a cambio de reparto gratuito de combustibles. La producción y refinación también han sufrido notables disminuciones por el éxodo de ingenieros y la descapitalización del aparato productivo. Escenario nunca visto y tierras venezolanas ha sido el de las largas colas de conductores a la espera de turno para llenar de combustible el tanque de sus vehículos. Por nuestra parte, la política de la camarilla gobernante es liquidar la explotación petrolera, lo que, unido a las medidas que ahuyentaron la inversión, colocaron nuestra economía al borde del colapso. Cuarto, hay que evitar el control del CNI por parte del petrismo y asegurar que la registraduría haga su tarea de manera eficaz y transparente. Tardía recomendación ya que, desde la época del santismo, la contratación de los servicios para los escrutinios se ha convertido en un monoclonio controlado por la camarilla santista. En las últimas elecciones para presidente y congreso, el sistema quedó aún más ligado a las mayorías petristas mediante la implementación de sistemas que no permitieron la auditoría externa, ni corrección de las múltiples irregularidades denunciadas. Ni siquiera la petición de pedir los escrutinios en los lugares donde se denunciaron anomalías o practicar el recompensado de los votos fueron aceptadas por las autoridades electorales, totalmente al servicio del Pacto Histórico y del candidato Petro. Hasta se violó plagar teniente de la Constitución al dar posesión a un presidente condenado por un delito de carácter doloso, con la excusa de que no se encontró el expediente, pero sin la constancia de que Petro pagó la condena y salió libre por pena cumplida. Acorralado el pueblo colombiano por este inmundo conchabamiento entre las autoridades electorales y el candidato elegido espuriamente, se tramita en la Comisión de Acusaciones de la Cámara un juicio por indignidad en el que se ha aportado la prueba de que los gastos de la campaña superan ampliamente las cifras permitidas por la ley. Nueva infracción a la Constitución que el ente acusado se ha negado a tramitar de manera normal. No hay pues ninguna ventaja por este concepto entre la situación venezolana y la nuestra. En cambio, debemos señalar algunas diferencias que se arrojan un mayor peligro para Colombia en relación con la amenaza de la implantación de un régimen castro-chavista en contra del querer mayoritario de nuestros ciudadanos. Veadas. A. Somos el segundo productor mundial de cocaína, lo que genera una monstruosa cantidad de efectiva disposición del régimen petrista y de sus asociados del NN, las FARC y demás grupos de la guerrilla marxista. B. Somos el segundo país del mundo en materia de organizaciones delincuenciales, los cuales han venido apoyando a Petro en su campaña. B. Firmaron el pacto de la picota y contribuyen a la implementación de los vándanos, grupos ilegales armados, milicias y carne y cañón para la acción callejera y para la sustitución de la acción de las fuerzas del oro. C. Carecemos de una oposición al régimen, pues mientras parte de los políticos apoyan al partido pacto histórico, otros votan los proyectos del gobierno o legalizan las votaciones concretando con su presencia el foro reglamentario a cambio de jugoso sobro. Algunos, inclusive, están aportando un barniz de legalidad a los infames proyectos de reacción ilegal de una constitución, participando en las espurias reuniones de negociación. La nueva palabra que mimetiza toda esa ominiosa tolerancia con el oprobioso régimen es oposición constructiva. La esperanza es lo último que se pierde y al final de la columna de mi estimado Rafael encontré un párrafo con el cual me identifico plenamente y me llena de optimismo hacia el futuro. Por eso lo reproduzco integralmente y espero de corazón que su autor nos acompañe en la campaña que estamos librando para unir a los colombianos en una sola voz que solicita a nuestros militares y fuerzas de policía que emprendan de inmediato su función primordial de defender el orden constitucional, como lo ordena nuestra carta. Finalmente ningún golpe o autogolpe es exitoso y ningún dictador se mantiene en el poder sin apoyo militar. Nada es más importante que asegurar que las fuerzas militares siguen siendo demócratas e institucionales. Que no olviden que, como dice la carta del 91, su finalidad primordial es la defensa del orden constitucional.